Hola a todos, soy María y quiero contaros que el tocador de María ha abierto su propio salón. Ahora podrás peinarte en el salón de tu casa o en mi salón. ¿Quieres conocerlo? ¡Vamos a verlo! Una zona exclusiva para caballeros, donde no falta detalle. Zona de maquillaje y tratamientos para que estés relajada como si fuera tu propia casa. Tocador de chicas con todas las comodidades para peinarte y encontrar el look que más te favorece. Venta de productos especializados, sobre los que yo misma te orientaré. Zona de lavacabezas, pero recuerda que también puedes venir con el pelo lavado de casa. Lo que pretendo con este salón es que os sintáis como en casa, porque voy a seguir adaptándome a vuestras necesidades. Y sin variar los precios, así que ahora te eliges, en tu salón o en mi salón.